muy buena gente estamos aquí en un vídeo personal y estamos aquí en fortnite battle royale y esto vamos a intentar hacer un reto en fortnite como en plan el primer arma que nos toque o solo a no sé qué y así sabes o sea vamos a tratar de convertirnos en nolito un ratito y espero que salga algo bueno por cierto voy a hacer un pequeño spoiler del sorteo que haré cuando llegan los mil suscriptores le voy a regalar este baile vamos a un lugar donde haya luz en plan para elegir un buen arma vamos acá bueno hay el perlo pero vamos 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 a asegurar un poquito la partida y vamos a ver qué arma nos toca si nos toca una digle bien se nos toca una escopeta nice si nos toca una pistolita gris bueno aunque sea de mayor o peor calidad igual vamos a agarrar y vamos a ver si en esta cosa en esta cosa voladora maxi bueno mira lo que no quería que me toque no el fusil no lo quiero vamos a elegir un buen arma lo que no lo quiero vamos a elegir un buen arma a ver acá un cobrecito a ver bueno bueno al parecer creo que habrá que ser un solo fusil así que no me quejo por lo tanto las granadas no cuentan y hacemos un solo escopeta gente que les parece criticar lo mío son las escopetas vale tú tío qué asco me saqué 27 en la cabeza esta puede salir no no y se suma y sabes que asco no 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 ni en pedo lo mandan en el aire amigo que rata rata vamos a agarrar este arbolito bueno no lo agarré sino que lo destruí saber ok esto ya no cuenta así que un ojo oye pero al al hacerse la escopeta cuenta esto o no sí creo que sí son las copetas vamos a hacerle y no hay balas no encuentro balas vamos a agarrar esto y bueno los materiales muy esenciales y es que vamos a ocupar simplemente cosas así que esto corre aquí y rompemos esta madera que tampoco nos viene tan mal y hay mira o sea creo que sí estaría bien pero voy a tener como principal esta sabes y además el problema es que al cambiar de escopetas está el cosito redondo raro tiene un frango bro toma vendas toma vendas vendas toma vendas cúrate 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 bro looooy muy bien vamos a aplaudirle dónde está no 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 tío 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 no seas rata bro tío qué rata estoy con un amigo bro devuelveme las venas ay mira la rata comandona bro no mira me ayuda no te metas eh yo no 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 quiero ser amigo bro no que vergüenza hacerle eso a mi amigo bro eso 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 es dar vergüenza bro eso es dar vergüenza amigo Que vergüenza me dan los dos Sinceramente me dan vergüenza amigo Me dan vergüenza bro Después de mucho mucho tiempo Ganyx encontró un nuevo amigo Esto por ejemplo en la granada no puedo ocupar Pero típico esta Bro La encarnación de Dime que no disparas Dime que no disparas si eres bueno LOL Team Man que es esta partida bro Que onda esta partida bro No, 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 no No te suicides No, no No, no, Emilio Emilio No, Emilio Emilio no te suicides bro Está mal No, Emilio por favor no te suicides Emilio Team Vení Team Emilio no te suicides bro Esto está muy Está muy Me está apuntando No, 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 no Que te vas a caer Hagamos team Team Bro no te caigas Bro te voy a ayudar a ganar tu primera partida Bro la tormenta No, bro Ah, tiene la porquería Vale Una escopeta por aquí No ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Todo Quiero hacer team bro Bro ven Bro Es la partida más extraña que juegué en mi vida Literalmente amigo Esta es la partida más rara Y la persona más rara que Vale, acá sí hay una Esta detrás es larga, ¿verdad? Sí ¿Qué mamás? ¿Qué está pasando? Explicadme bro No, y el negro ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón ¿Y Emilio? Ahí está Emilio No me dispares Confío en ti Uh, mira Bro no No, no, no No, no, no No te escapes No te escapes No te escapes Bro Bueno, vamos a seguirle Ok Me va a acomodar un poquito mejor esto Ok Emilio al parecer Se porta bien y no me mata Vamos a seguirlo A ver dónde va Emilio Emilio va a este lugar Muy peculiar, obvio La tormenta, bro Ay, mira, una táctica La tormenta La tormenta Viene por nosotros No, 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 no No, no, no Que no aparezca en el chat Que murió alguien Que no aparezca en el chat Que murió alguien Que no aparezca en el chat Que murió alguien No, bro Emilio 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 Ah, viene Bien, vendrá por acá, ¿no? Emilio No, tío Va a morir Emilio Emilio ¿Dónde está Emilio? No, bro Que no aparezca Que murió nadie Por favor Por favor Que no aparezca Que murió nadie Le voy a meter Un escopetazo No, ok Eso no sirve Bro Y Emilio Podrá salir No, Emilio Le iba a ayudar A ganar su primera partida Yo estoy en F por Emilio Gente F por Otro, otro Por favor Es Emilio 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 Aquí está Emilio No me dispares No, 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 no Por favor Por favor Emilio No murió Le iba a mandar un croissantcito Mira, mira Por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta vez no me va a pasar lo mismo que antes No, me lo vas a matar Antes de que pase eso Te voy a matar Lo siento Emilio ¿Dónde está Emilio? Vale, Emilio está aquí, ¿no? Emilio Hola, Emilio Vamos Vamos Yo te ayudo Vamos, bro Vamos a ayudarle a ganar su primera partida, ¿eh? Me lo llegan a matar Y sinceramente me Vamos a tratar de matar a todos Sinceramente Mira, ya hay uno No, quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí, ¿vale? Quédate ahí Quédate ahí ¿Vale? No, quédate ahí Quédate ahí Bueno No van a matar Espérate, vamos a darle minis por si necesitas Emilio Emilio Estas minis Y toma Una hoguera Por si necesitas curarte Te dejo una hoguera, ¿vale, bro? Quédate acá ¿Vale? Quédate ahí No te mueres Quédate ahí Ok Quédate ahí ¿Vale? Quédate ahí Quédate ahí ¿Vale? No Emilio Te quedes ahí Vale, ya está en plan Hay un boloncho Emilio, agarra el boloncho Emilio Uno Se va a perder Emilio Pero igual Quedan cinco Y hay que ir para Yo ya me quedo con Con Emilio, ¿vale? A ver, vamos a hacer una puertita acá Hola, Emilio ¿Qué tal? ¿Qué tal, bro? Vamos a darle un besito Un besito Un corazón Vamos, Emilio Vamos, vamos, vamos Rompe, rompe, rompe Emilio, Emilio, Emilio Vamos, vamos, vamos Emilio, Emilio, vamos Vamos, vamos, Emilio Vamos, Emilio Vamos, Emilio Esta no la agarres, ¿vale? Vamos Vamos, Emilio, ¿ok? Te voy a ayudar a ganar Como que me llaman Ganix, ¿ok? Agarra el drop Y curate, ¿vale? Vale, que hay una que Quédate ahí, Emilio Por favor, no mueras No Vale, perdón ¡Gracias! CAC, 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 CAC ¡ Jorge, Jorge, Jorge! ¡ Jorge, 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 Jorge! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!